A la fila, por si no empezamos, jóvenes, ¿qué pasa? A las señoras, a las señoras que están conmigo, que pueden venir para acá, para donde está el perrito rojo y azul, miren. Chineamos, por favor, a este lado de la salud. Las mujeres embarazadas también. A ver, 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 a ver. Es llamado a la chapa chineando para este lado, acá a la derecha. Esa niña chiquita, la chiquita la hubieran pasado para acá, miren, es la chiquita, la pueden pasar para acá. Sí, aló. Cuida el corte, por favor. Aló. Fila en orden, las tres filas. A la derecha y la dos de frente, por favor. Haga la fila atrás, los que van llegando, por favor, ahí atrás. No, trato, trato. Todas las que van llegando atrás, por favor. Únalos a toda la fila, jóvenes. Es que esté fuera de fila, por favor. Si ustedes fueran a toda la fila, van a hacer aquí a este lado de acá, a los que están chiniendo. Hagan caso, por favor, mejor en el que esté fuera de fila. ¿A fila la llave? Sí, sí, sí. A ver, que sea. Y los vasos, vamos. ¿Cómo están? ¿Cómo no? Unas son las filas, señores, por favor. Ya les dije. Vayan los encargados, los encargados. Ahí les vale la música. ¡Vayan los encargados! ¡Ahieron Ré! ¡Vayan los encargados! ¡E lå Lim! ¡Vayan los encargados! ¿A losCO? Jerez 470… ¡A los겠! ¡A losco! Gracias.